Hoy tenemos seis eventos UCI en Argentina, seis equipos continentales, cinco son de esta provincia. Creo que eso marca un hito muy importante para el desarrollo del ciclismo de nuestro país. San Juan, la provincia donde todo empieza. Quiero aprovechar esta oportunidad y este momento de la presentación para hacer un pequeño balance de lo que ha sido San Juan en este 2022. Algunos hechos históricos, algunos que mucha gente no sabe, que son gestiones que se hacen en otros lugares del mundo y que realmente en un pequeño, en un futuro muy cercano, veremos los resultados. Hoy, como un hecho histórico, uno de sus hijos dilectos, Emiliano Contreras, hace historia y nos llena de orgullo siendo el actual campeón argentino y actual campeón panamericano. En un final que nos tocó vivirlo en el Bichicú, que realmente será inolvidable. Creo que ese día muchos lo recordaremos como realmente una de las epopeyas del ciclismo argentino en nuestro continente. Siguiendo con hechos históricos, este año nuestro querido gobernador y su secretario de Estado de Deportes fueron recibidos en sede del Comité Olímpico Internacional por su presidente Thomas Bach. Hecho que realmente es histórico, es la primera vez que un mandatario provincial llega a tener una visita al Comité Olímpico Internacional y recibidos en esa instancia. Creo que se lograron excelentes acuerdos para el deporte argentino y de esta provincia. Nobleza obliga a agradecer a nuestro amigo y miembro del Comité Olímpico Internacional, Gerardo Huertein, que hizo posible esta visita y esta gestión. Siguiendo en tierra suiza, visitaron la sede de la Unión Ciclista Internacional, recibidos por David Lapartien, hoy un querido de todos los sanjuaninos, donde se gestionó y se oficializó otro hecho histórico, la sede de los campeonatos del mundo de pista San Juan 2025. Y será sede del Centro Satellite Continental, algo importantísimo para el desarrollo de todo el ciclismo de Sudamérica. A todo esto no sucede al azar, hay hechos que avalan estas gestiones y una de ellas es la infraestructura más importante del ciclismo de Sudamérica y una de las cinco mejores del mundo, el velódromo nuevo Vicente Alejo Chancay. ¡Gracias!